Hola, ¿cómo están? Pues como dice en el título del video, hoy estaremos haciendo como un análisis de 50 sombras de Grey enfocándonos no tanto como que en las películas, sino que en los libros, la historia en general Esto a 7 años de yo haber leído por primera vez los libros, haber conocido los personajes y todo este fenómeno Según estuve investigando para el video, los libros se publicaron más o menos creo que en el 2011 Yo los leí como para finales de 2013 Para 2015 sale el primer tráiler de 50 sombras de Grey, pues cállense, una locura Todo el mundo queriendo saber sobre esto, todo el mundo queriendo comprar los libros Total que en el 2015 fue un fenómeno completamente, 50 sombras de Grey Incluso después de haber salido la primera película y que a muchas personas no les gustó Todos estaban como que esperando la segunda y hablando de esto, incluso vino aquí a México la autora de los libros E.L. James vino aquí a México e hizo una entrevista con Adela, que de hecho aquí en el video Les voy a estar poniendo varios clips de esa entrevista porque creo que habla de temas La autora misma explica ciertas cosas de estos personajes que ya tú te das cuenta El por qué la historia transcurre así, por qué se desarrolla de esa manera Yo vi que habían sacado este otro libro de la historia desde la perspectiva de Christian Yo estuve buscando para este video varios pasajes del libro Y cuando estuve leyendo así de que ciertas cosas, o sea en cualquier lugar donde me situara que yo leyera Me daba así de que demasiado cringe Y sí me sorprendió un chorro de que eso me haya gustado en aquel entonces, ¿no? Que digo, no manches, ¿en serio esto me gustaba hace 7 años? No, o sea, sí está bien bañado la verdad Tanto como literatura como entretenimiento Es como que... no Pero bueno, eso fue lo chido de esta actividad Y pues ese era el fin en sí de esta actividad O sea, el darme cuenta como al pasar los años podemos cambiar demasiado, ¿no? Y es que una de las cosas que notas cuando empiezas como que a conocer y a entender todo esto de la teoría feminista Y del feminismo en sí Es que ya no puedes ver las cosas de la misma manera Y lo primero que te das cuenta es en las series, en las películas, en las novelas Que antes te gustaban y que ahora dices, no manches, ¿en serio? O sea, ¿por qué dices eso? O luego luego ves como que los micromachismos o los criptomachismos O obviamente los machismos explícitos, ¿no? De la misoginia, de las frases, de los actos Entonces ya no puedes como que disfrutar igual las cosas O sea, sí hay ahorita muchas cosas que se están haciendo con perspectiva de género Pero pues también es importante como que analizar estas cosas que veíamos antes, ¿no? Y más que nada cómo hemos cambiado a través del tiempo Y que está chido, está chido cambiar y no tiene nada de malo Y tampoco tiene nada de malo que en un tiempo determinado de tu vida te haya gustado esto Porque realmente así es, o sea, no uno nace aprendiendo y parte del feminismo es esto No es desaprender Entonces, pues nada, o sea, para no ser más largo este video Quiero empezar el video, el análisis o como la quieran llamar, la reflexión O pues mi opinión Quiero poner un poquito como que en contexto Quienes son los protagonistas de esta historia, ¿no? Tenemos por un lado a Christian Grey, que es un hombre de 27 años Que a su corta edad ha amasado o ha construido un imperio multimillonario Que entre otras cosas, pues se dedica a las telecomunicaciones Y creo que en alguna parte, no sé si de la película, del libro o si me lo estoy inventando Pero creo que también menciona que se dedica a comprar empresas que están a punto de quebrar Y pues a las potencian, ¿no? Y entre eso, pues se dedica a muchas cosas, filatropía, etc. Nuevas tecnologías En cuanto a su personalidad, pues narran o describen un poco Que es una persona como que muy, muy estricta, muy puntual Que le gusta tener todo como que limpio, bajo control y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos a Anastasia Steele Que es la protagonista femenina en esta historia Y ella pues es una chica, creo que de 23 años No estoy muy segura, pero lo voy a corroborar Que está a punto de terminar la universidad Específicamente la carrera de literatura inglesa La describen como una chica sencilla de nivel socioeconómico bajo Que conduce pues una carcacha o un clásico como le dice ella Tiene un trabajo a medio tiempo de una ferretería Y además que tiene problemas de autoestima No se siente como que muy a gusto con su físico Por lo mismo, es torpe, tímida, introvertida Y una cosa muy importante es que tiene el tic de morderse el labio Que al parecer esto es como que algo fundamental para la trama Porque lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten Oigan, pues yo ya fui por mi café porque esto va pa' largo Y bueno, ¿cuáles fueron las razones por las que esta relación se dio? ¿Por qué ellos se atrajeron? ¿Por qué se gustaron? Yo creo que ahí está como que en medio del asunto de todo esto Y las respuestas a preguntas futuras de las situaciones que se dan a lo largo de la trama Entonces tenemos por una parte a Christian, ¿no? Que lo vemos en esta entrevista que le hace a Anastasia para el diario escolar Porque Kate estaba enferma Tanto en los libros como en las películas se expone o se describe A un Christian como enojado, como exasperado, desesperado Por la torpeza de Anna, ¿no? Cuando ella llega y se cae y luego cuando trata de acomodar la grabadora esa Con la que le iba a grabar las preguntas Y todo esto le causa a él mucha desesperación Su falta de eficiencia, ¿no? Después cuando empieza a transcurrir la entrevista Se da cuenta que Anna es muy introvertida Que es muy tímida, que es muy sumisa Y se empieza a sentir como que excitado, atraído hacia ella, ¿no? Así de una manera muy intensa Entonces, ¿qué narrativa nos da esto, no? Sino la de que la chica, pues, ah, es una chica torpe Como que no sabe llevar bien una conversación, una entrevista Pero es bonita, es dulce, es tierna, es tímida, ¿no? Y es como que, ay, no... La deseo, ¿no? Y ese es el problema, en realidad Que te quieran vender la idea de que ese es el estereotipo de mujer Que le puede llegar a gustar o que desean los hombres, ¿no? Sobre todo estos hombres guapos y exitosos, ¿no? Obviamente, pues, esta película se filmó Esta historia salió en 2011, 2015, después la película Y aún así, en aquel entonces, yo siento que ya estaba como que un poco desgastado esto, ¿no? Como que ya era momento de cambiarle Pero bueno, todavía les funcionó De la Atenas, señorita Cávano, ¿qué tal está? Espero que se encuentre mejor Anastasia me dijo que la semana pasada estuvo enferma Y que le dice Estoy bien, gracias, señor Rey Me estrecha la mano con fuerza y seguridad Dudo mucho que haya sufrido alguna penalidad en toda su vida Me pregunto cómo es posible que estas dos mujeres sean amigas Cuando es evidente que no tienen nada en común Y esto es súper importante Porque la autora está consciente de que la personalidad de Anastasia O sea, esta timidez, esto de ser introvertida Viene de unas inseguridades provocadas por ya sea El nivel socioeconómico, las carencias económicas O las carencias emocionales que una persona puede tener en su vida, ¿no? Porque las personas no nacemos así como que Con una personalidad dada, ¿no? Por naturaleza Sino que la personalidad es completamente social Y es algo que se desarrolla a través de nuestras experiencias Es algo importante mencionar, ¿no? Que no tiene nada de malo que las chicas sean introvertidas O sean tímidas Pero sí es importante como que decir Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué somos así? ¿O por qué son así, no? Este Y creo que aquí lo dejan muy en claro Como que con un toque de cinismo, ¿no? Porque es como que Él sabe que Anastasia es así Porque ha tenido carencias Cosa que Kate no Entonces, después En una sesión de fotos que le hacen a Christian Para el periódico de la universidad Está esta otra cita donde dice Cuando el resplandor se desvanece Busco a la adorable señorita Steele Se encuentra en la otra punta de la habitación Observando todo el proceso ¿Siempre intenta mantenerse en segundo plano? Tal vez por eso Cabana aquí Ellas son amigas Porque se contenta Se contenta con esperar al fondo Mientras Catherine ocupa El frente del escenario Mmm Sumisa por naturaleza Y aquí es como que la que me molesta, ¿no? Ese cinismo de De la narrativa En donde por una parte A él se nota Ese disgusto O esa No disgusto Pero sí como que apatía, ¿no? A la persona que es Kate Por ser una persona segura de sí misma Al tono que utiliza En esta otra captura En este otro pasaje En donde describe a Anastasia Como sumisa, ¿no? Como alguien que le gusta ser invisible Que le gusta No acaparar la vista Y eso le atrae, ¿no? Eso le gusta Y es como que Ok Por otra parte Tenemos otra de las razones Por las que a Christian Le gusta Anastasia Pues está esta razón Que está como que Un poco Intensa, ¿no? Este asunto De que a él le gustan O le traen las mujeres Que se parecen físicamente A su madre, ¿no? Y toda esta cuestión De sus prácticas sexuales Que del sabamosoquismo Y todo eso Que no son otra cosa Sino que Una manera de él De castigar a su madre A través de sus compañeras sexuales Siento que aquí Lo importante es Que se romantizó demasiado Esta situación Cuando creo que Era la situación Más importante De la historia En donde él tiene Realmente un trastorno Una enfermedad mental Complicada Y preocupante Y sobre todo Pues difícil ¿No? Porque todo esto Todos estos traumas Que él tiene Desde la infancia Lo han hecho Ser una persona Que no puede Relacionarse No puede crear Vínculos con los demás Y su única forma De sentirse bien Tu vida cotidiana Y eso era lo que Él hacía constantemente Hasta en el contrato Ese que tenía Que tenía que firmar Anastasia O sea Él se metía Hasta con lo que Ella tenía que comer Entonces es como Ya es otra cosa Que no es Meramente sexual ¿No? Su manía Por tener el control Y todo esto Y el hecho De que a él Le atraigan Las mujeres Inseguras ¿No? No hablo de otra cosa Más que de un hombre Inseguro Bueno el tema De su enfermedad mental Siento que era Un punto importante Que tenía que tocar Porque también Es algo que se Romantizó demasiado ¿No? Como esta cuestión De que Ana Con su amor Y su ternura Y su dulzura Lo iba a curar ¿No? Y para hacer los ajustos En los libros En el libro de Grey Si hablan sobre De que Christian Toma terapia A raíz de que De que Ana lo deja El problema es que En las películas No lo muestran En las películas Solamente te dicen Como que ya Él cambió Por obra del amor ¿No? Y las cosas no son así Las enfermedades mentales Son algo complicado Algo difícil O sea es algo Tanto fisiológico Como social Todo lo que engloba Las enfermedades mentales Es muy complejo Es muy complicado Y es un proceso Inmensamente largo Sobre todo Para alguien como Christian Y los problemas Que tenía ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay que Tomar a la ligera Esto ¿No? No con que veas Una película Con que veas Un video Con que veas Un artículo O con que veas Algo en Facebook Quiere decir Que tú ya eres Experto en Psiquiatra ¿No? O sea tú puedes Diagnosticar Y tú puedes curar ¿No? No es así Y bueno pasamos Pues a las razones Por las que a Anastasia Le gustó Christian ¿No? Esta otra contraparte En primera Pues no podemos Dejar de mencionar Que la verdad Lo primero que lo atrajo De Christian Fue su atractivo físico ¿No? Ella cuando se atropieza En la oficina Ella se imaginaba Una persona mucho mayor Y ¿No? Que es un hombre joven Y muy muy guapo Se siente pues atraída Instantáneamente Hacia él Siento que también ahí Como que fue Una cosa Un poco incoherente Con la trama Porque Ana más adelante Menciona que ella Pues no se ha fijado Como que en nombres Porque pues no había llegado El hombre indicado ¿Has hecho otras cosas ¿Verdad? No ¿Dónde estabas? Esperando Ves esta contraparte De que ella instantáneamente Se sintió atraída Por Christian Por su físico ¿No? Y es como ¿En serio? O sea primero Como que lo quieres ver Como que tú estabas Esperando algo De novela De cuento de hadas Y después Esta otra escena En donde te enamoras De un chavo Nada más Porque es guapo Es como Muy superficial ¿No? Otra de las cosas También que Por las que yo siento Que Ana Se clavó mucho Con Christian ¿No? Siento que fue todo Este ambiente De lujos De poder De dinero Que envolvía a Christian ¿No? Porque es que en cada escena Nos repiten Y nos repiten Y nos repiten Todos estos lujos Que tiene Christian ¿No? Y es como Ok Entonces ¿Está tratando de comprarme? ¿O qué está pasando aquí? ¿Tocas el piano? Sí Guau, Grey James, Jerez, Oswood Kate, son primeras Disfrútela Otro regalo, ¿eh? Feliz graduación Anastasia Ay, por Dios Christian es un auto Esto es más ¡Qué impresión! Es mucho más Porque es que de hecho Ella ni lo conocía Cuando ella estaba Súper clavada Y enganchada con él Realmente no tenía Mucho de conocerlo Tenía yo creo que Un mes A lo mucho Dos meses Cuando ella estaba Súper enamorada de él ¿No? Y es como ¿Cómo te enamoras De alguien que no conoces? ¿No? Te enamoras entonces De una idea Y esa idea ¿Cuál es? Pues la que te están mostrando Que es un hombre ¿Qué? ¿Rico? Porque él no hablaba De otra cosa No hablaba De su familia No hablaba De sus otros gustos No hablaba De su trabajo Solamente hablaba Del sexo Y de sus lujos ¿No? Las cosas que le regalaba A Ana Los viajes No sé Siente como que Kristen se ha querido Sacar toda su artillería Para convencerla De ser su sumisa Y pues al final de cuentas Lo logró Al principio Como que Ana Se resistía un poco Por esta cuestión De que ella Realmente nunca Quiso serlo Pero quería estar con él ¿No? Entonces Pues fue coaccionada De alguna manera O de muchísimas maneras Para acceder a esto Ahora Este es el tercer punto Y creo que es uno De los más importantes Y es Que Ana Estudió literatura inglesa ¿Literatura inglesa? ¿Es lo que estudia? Dígame ¿Fue Charlotte Bronte? ¿Chain Austin O Thomas Hardy Quien hizo que se enamorara De la literatura? Hardy ¿Habiera creído ¿Esto qué implica En la vida de Ana? Yo investigué tantito Y bueno En una página Nos dice que ¿Cuáles son las características De la literatura inglesa? Derrotar al monstruo Pasar de la pobreza A la riqueza Conseguir el éxito Emprender el viaje Y el regreso Y el encuentro Del hombre con la mujer Constituyen los principales pilares En los cuales se asienta La literatura inglesa Siento que la autora De alguna manera Nos quiere dejar en claro El porqué Anastasia es así ¿No? El porqué de su personalidad Y todo esto que la rodea ¿No? También menciona En el libro Y en la película Que su mamá Es una romántica empedernida Mi madre Va En el esposo número 4 Es una romántica empedernida ¿Y usted? Que si soy romántica Estudió literatura inglesa Así que tengo que ser romántica Su mamá Siempre estaba como que Muy metida En esto de sus relaciones ¿No? Y ha descuidado un poco Digamos su relación Con su hija Por estar enfrascada En todo esto Todo esto Tiene una repercusión En la vida de Anastasia Y es ese vacío emocional Que ella tiene Cuando Cristian le dice Que se dé el control Se siente liberador Pues imagínate O sea una chava Que todo el tiempo Ha tenido que estar sobreviviendo Trabajando para estudiar Y que ha tenido que cuidarse sola O sea sí Sí se siente liberador Pero no quiere decir Que esto esté bien O que tenga razón ¿No? Siento que utiliza esto De manera consciente Para coaccionarla Y hacer lo que él quiere O lo que él desea Que haga Entonces esto se me hace Algo artero Se me hace algo Una forma de aprovecharse De la vulnerabilidad De una chica Que claramente Tiene problemas de autoestima Y que tiene un vacío Emocional Y es que si te pones a pensar ¿Por qué le pasó a Anastasia? Que no le pasó a Kate Y no le pasó a Kate Toda esta historia ¿No? Porque no era posible No era posible Que a Kate le pasara Porque Kate Como ya dijimos Era una persona Muy segura de sí misma Que no era fácilmente manipulable Como Anastasia O no tenía esta vulnerabilidad Pues porque ya le explican Que Kate viene de una familia acomodada Que ella nunca ha tenido Que pasar penas Que nunca ha tenido Que trabajar para vivir Y no tiene esta pesadez Encima de lo que es Trabajar para vivir O luchar para vivir ¿No? Entonces no va a venir Cualquier hombre Siendo ella una mujer Súper independiente A pintarle la vida de colores Porque ella conoce de la vida O sea, ella ha viajado Ella conoce de personas Ella ha tenido una vida social Muy amplia O sea, ha tenido todo Para desarrollarse personal Y profesionalmente ¿No? Porque es que la verdad Cuando tu energía está enfocada En sobrevivir O sea, no tienes tiempo Como que de vivir Muchas experiencias Y bueno, como último punto Quiero exponer el tema De las mujeres Como centro de rehabilitación Porque siento que Fue algo que de lo que ya hablé Pero hablé muy poquito ¿No? Quiero poner un clip De la autora En una entrevista Que le hace a una periodista De aquí de México Este En donde O sea, tocaron temas Muy importantes Entonces Este es uno de esos Y quiero ponerles ese clip Y este es parte De la entrevista Y creo que mi amor Va a salvar a este hombre Y creo que ese es el apelo O sea, es parte del apelo Sí, eso es lo que las mujeres Le gusta Le gusta Sí Yo soy el que te va a cambiar Y eso es parte del apelo Y eso es parte del apelo ¿Por qué no me gusta eso? No lo sé Es muy... Porque esto no es otra cosa Que eso Que maternar O sea, Cristian era un niño Encerrado en un cuerpo De un hombre De un adulto Y Cristian era esa madre Que nunca tuvo ¿No? Que lo va a cuidar Y es que ese es el problema O sea, no es el problema De cuidar a tu pareja O de apoyarla Cuando tiene un problema Sino esta idea Que nos venden Y nos bombardean Vez tras vez Película tras película Novela tras novela De que las mujeres Somos eso Que las mujeres Somos por naturaleza Las cuidadoras Las sanadoras Las que dan vida Y la protegen Cuando ni somos Solamente eso Ni todas quieren ser eso Y pues ya Como conclusiones finales Por fin Después de tanto rollo ¿No? Este... Pues que sacamos De todo este análisis Creo que estas conclusiones Se pueden extender A la trilogía en general Porque la verdad No pienso hacer otro video De la segunda Y la tercera Al principio si creí Que sería buena idea Sobre todo por esta cuestión De que en la segunda Y en la tercera Es cuando se muestra más Como que del Por qué Cristian es así ¿No? Y de sus traumas Y eso Pero creo que ya Con eso tuvimos suficiente Para darnos cuenta Por qué Cristian es así Y pues la principal Conclusión de esto Es que esta novela Está escrita Completamente sobre Las paces del patriarcado Cuya herramienta de dominación Es el amor romántico Lo ha sido En la antigüedad Lo sigue siendo ahora Pero pues ya es tiempo De que De que cambiemos eso De que cambiemos el chip ¿No? De esta mentalidad De todas estas trampas Que tiene el amor romántico Y creo que si algo Eso viene esta película Es exhibir de una manera Muy clara Y muy explícita Lo que es el machismo La misoginia No solo de Cristian ¿No? Sino de los hombres en general Y como los hombres Lo tienen tan normalizado Y las mujeres Tan romantizados ¿No? Y lo mucho que nos daña Porque no paramos de ver En toda la historia A Anastasia A sufrir O sea De una manera Cabrona Cambiar toda esta concepción De que los celos Son bonitos O son sexys Porque en la realidad Los celos matan La sobreprotección En asfixia ¿No? Y esta idea De que los hombres Deben de ser agresivos Deben de ser protectores Proveedores Tener mucho dinero Para ser atractivos O de que las mujeres Tenemos que ser tímidas Introvertidas Con problemas de autoestima Y un vacío que llenar Para poder serlo también ¿No? Eso está como que De pensarse Y bueno Esta como una novela Que estuvo un final feliz Pero hay que recalcar Que en la vida real Estas cosas no pasan ¿No? Como ya dije En la vida real Los celos matan Todos los días Vemos noticias de feminicidios Y eso no está chido Y eso no es romántico Y eso no es amor ¿No? Todos los días El machismo nos oprime Nos invisibiliza Y es algo que tenemos Que cambiar ¿No? Normalizar Fomentar O romantizar ¿No? Y ya para finalizar Pues quiero retomar Un poco de esta entrevista De la autora Que tuvo con Adela En donde le da a entender Que las mujeres Somos las que Las que debemos De estar a cargo del hogar Y que por esta situación De que estamos Trabajando Diciendo madres a la vez Estamos muy cansadas Y que pues una solución Sería ceder El control ¿No? A los hombres O a un hombre ¿No? Y esto es importante Porque sin saberlo Ya se están poniendo Sobre la mesa El tema de la doble socialización ¿Y qué es la doble socialización? ¿No? Pues es esta idea De la modernidad Y el capitalismo Que nos quieren vender De que la mujer Empoderada es aquella Que trabaja Y es madre a la vez ¿No? Que hace una jornada De ocho horas Y luego llega a casa Y hace de cenar Lava los trastes Lava ropa Hace lunch Etcétera ¿No? Esta idea De que la mujer Nace por naturaleza Con un superpoder Que la hace tener La capacidad De hacer mil cosas A la vez Y que eso está chido ¿No? Que eso es una mujer fregona Que es una mujer Empoderada ¿No? Cuando no es otra cosa Más que sobre explotación Y opresión Pero en lugar de criticar Esta situación Pues la autora Nos da la solución De vendernos a un hombre ¿No? Y así ya no tienes Que pensar Ya no tienes Que opinar Ya no tienes Que tomar decisiones ¿No? Ya tú Tú eres libre Y cabe mencionar Que toda esta novela Toda esta trilogía Toda esta historia Nace de la mente De una ama De casa suburbana ¿No? Una fantasía personal Que ella tiene Sin embargo Pues no deja De haberse convertido En todo este fenómeno Que hubo Y pues que es importante Criticar